Hey que pasa artistas vamos a seguir con el escudo y nada el último vídeo lo dejamos en este primer pase de high y vamos a ir ahora a llevarlo a ZBrush para darle detalles más jugositos. Entonces nada para exportarnos esto a ZBrush es muy fácil. Voy a seleccionar todo y le doy al 1 para verlo en modo normal y simplemente me voy a File, Export Selection seleccionamos aquí la ruta que queramos le damos cualquier nombre yo en este caso lo voy a exportar como obj y export selection. Una vez hecho esto entramos ya a ZBrush. Entonces empezamos seleccionando cualquiera de estos dos objetos, arrastramos, P para entrar en modo de edición y ahora lo que voy a hacer es explicaros un poquito cómo manejaros en ZBrush por si sois nuevos al programa. Entonces es relativamente fácil pero un poco es muy fácil para panear. Apretamos Alt, clic derecho del ratón y ya podemos panear que es movernos lateralmente o hacia el revés y abajo pero manteniendo siempre el objeto plano. Si queremos orbitar pues sólo el clic derecho. Ya podemos ir rotando. Guiaros por esta cabeza si tenéis la versión de 2020 porque así es muy fácil saber que no tenéis la parte frontal. Y para hacer zoom, que es lo que quedaría, podemos apretar Alt, clic derecho y entonces, porque si os acordáis esto es como panear, una vez hecho el Alt, clic derecho, soltamos Alt y ahora ya al mover lo que hace es un zoom. Vale, entonces podemos panear, rotar y hacer zoom. Vale, esto es lo básico para moveros. Una vez hecho esto ya nos vamos a traer el escudo y empezar a hacer cosas Entonces import, seleccionamos la carpeta del escudo y aquí lo tenemos ya. Seguramente tengáis de por defecto este material rojo de aquí. Es bastante pobre en cuanto a visualización. Yo os recomiendo que os pongáis otro como puede ser Basic Material. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, en Subtool, como veis está todo junto con un solo objeto, pero lo queremos separado para trabajar cómodo. Pues, Split, Split to Similar Part. Esto lo que va a hacer es que podríamos darle a simplemente Split to Part y todo lo que sean partes separadas de geometría la va a dividir en diferentes Subtools. O si lo hacemos con Similar, va a buscar las que sean parecidas, como por ejemplo el remache o las grapas, y nos las va a separar juntas. Un término que quiero que quede claro es, el archivo en sí de ZBrush lo vamos a llamar Tool, que es donde tendremos toda nuestra geometría. Y aquí, en esta lista de aquí, tenemos las Subtools. Ahora mismo aparentemente solo hay una, pero cuando hacemos el Split, ya como veis nos va separando en diferentes Subtools. ¿Por qué está esto guay? Porque podemos seleccionar una solo, venir aquí a este botón de solo, vale, y trabajar por Subtools separadas. Podemos ir clicando aquí en la Subtool para seleccionar, o podemos apretar Alt sobre cualquier Subtool en el Visor 3D y nos la selecciona. Como veis cambia un poquito el color, se hace más clara. Y veis, gracias a hacerlo con Similar Parts, nos ha puesto todos los remaches juntos. Sin embargo, hay un par de Subtools que no me acaban de convencer. Por ejemplo, tengo el mango separado en tres piezas. Que relativamente no me molesta demasiado, pero bueno, sin embargo la madera sí que la tengo aquí junta y aquí también. Esto lo quiero separado. Entonces, Split to Parts, ok. Split to Parts, ok. Y el mango ya sería un poco a gusto si lo queréis juntar o no. Yo en este caso lo voy a juntar porque como no le vamos a modificar nada realmente, lo único que hace es molestar que esté separada en tantas Subtools. Entonces, para juntar diferentes Subtools, ya hemos visto cómo separar. Pues nada, seleccionamos la Subtool que queremos. Hay que colocarla encima de la Subtool a la que la queremos juntar. Para eso, podemos usar estas flechitas para ir moviendo hacia arriba o hacia abajo. En este caso, quiero juntar la primera parte del mango con la segunda. Como vemos, son Escudo 5 y Escudo 4. Pues selecciono Escudo 5, está encima, Merge, Merge Down, ok. Y lo mismo con Escudo 3, que es la última parte. Una vez hecho esto, claramente se notan muchísimo los polígonos. Queremos que se vuelva a ver suave como lo veíamos en Maya, ¿no? Pues muy fácil, apretamos Ctrl D o Geometry Divide. Esto lo que hace es que nos va añadiendo Geometría. Para activar esta visión de Geometría, podéis apretar Shift F o este botón de aquí, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hacerlo en todas las Subtools. En este caso, lo estoy llevando hasta la Subdivisión 3. Vamos a intentar que no se note estas líneas de los polígonos, ¿vale? Con eso sacamos un nivel de división bastante acercado a lo que vamos a necesitar. ¿Por qué digo que necesitamos que no se noten los polígonos? Bueno, pues porque si nosotros, aquí que se notan los polígonos, intentamos añadir detalle, no vamos a poder, porque no hay suficiente geometría. Sin embargo, conforme vamos añadiendo más divisiones y se suaviza la superficie, podemos empezar a ir metiendo más detalle. Una vez hecho esto, vamos a guardar para no crasear y perder todo el trabajo a mitad. Save As aquí arriba. Seleccionamos la carpeta y la llamamos como queramos. Voy a abrir aquí el pulé red para tener la visión del escudo. Y vamos a empezar a hacer ya cositas más guays. Entonces, a priori, vemos una línea muy marcada en todas las maderas que separa entre claro y oscuro. Pues vamos a empezar dando esa línea. Podemos usar diferentes pinceles en ZBrush. ¿Qué son los pinceles? Los pinceles son estos de aquí, ¿vale? Podemos clicar o apretar B. Y veremos todos los pinceles. Cada uno hace una cosa diferente. Si lo seleccionáis y apretáis por encima de la superficie, con clic y movéis, vais a ver cómo va cambiando bastante el uso de cada pincel. En este caso, vamos a usar DEM Standard. B. Podéis buscarlo a mano, pero hay muchísimos. Entonces, podéis apretar la D de DEM. Ya sale por aquí. Y la S de Standard. DEM Standard, ¿vale? Entonces, como veo, esto sigue sin ser suficiente geometría para que se defina bien. Pues le voy dando más divisiones. Hasta que se vea bien. En este caso se ve bastante guay. Voy a darle una más. ¿Vale? Y ahora podríamos simplemente coger y papapap. Tenemos ya la línea. En un momento. También podemos hacer otra cosa que es clicamos, empezamos a mover y apretamos Shift. Esto lo que hace es que nos deja hacer una línea recta. Y podemos trazarla ahí perfectamente. Podéis jugar en Z Intensity para darle más fuerza. ¿Vale? Pero si luego resulta que está demasiado intenso, ¿cómo se lo quitamos? Podemos volver a hacer la línea o podemos probar suavizando. Como veis, le baja la intensidad. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Con cualquier pincel seleccionado, apretamos Shift sin hacer nada más. Y vemos que el color cambia a azul. Esto lo que hace es que cambia automáticamente al pincel Smooth, que es suavizar. Entonces ya si clicamos y movemos, suaviza. Otra forma es usar las layers. Y esto es una cosa muy guay que tiene ZBrush. Las layers están aquí abajo, a la derecha en layers. Podemos crear una nueva layer. Sobre esta layer hacer cualquier dibujo. Mientras está en Rec. Le quitamos el Rec. Y ahora no podríamos modificar el objeto. Siempre que usemos layers tiene que haber una layer activa. Si no, no nos va a dejar hecho. ¿Veis? Lo bueno de esto es que podemos probar, si no nos gusta, lo ocultamos y ya está. O podemos, con esto de aquí, bajar la intensidad. Incluso poner la intensidad negativa. Si queremos borrar la layer, simplemente hacemos clic para seleccionar y a la X. Otra cosa importante sobre el pincel es que podemos apretar la S. Y nos aparece este slider que nos deja cambiar el tamaño del pincel. De esta forma, pues, podemos sacar diferentes efectos. Una vez hecho esto, vamos a pasar a hacer todas las líneas del escudo. Las principales, al menos. Otra cosa importante mientras que os mováis es que podéis rotar y si apretáis Shift, como veis, se va ajustando cada 90 grados. Si me ha quedado un poco. Si me ha quedado un poco a poco. Si me ha quedado un poco con la mano, tu puedes ir, ¿verdad? Una vez hecho esto podemos empezar a añadir detalles de betas más finitos. Entonces simplemente creamos una nueva capa con el DM estándar, igual que antes, bajamos a un tamaño finito y empezamos a hacer algunas betas más finitas, intentando recrear ese efecto de madera. Y ya tenemos toda esta madera. Ahora vamos a empezar a dar un detalle de desgaste a los bordes de la madera. Para esto lo mismo, creamos otra nueva layer para tenerlo siempre separado. Seleccionamos un nuevo pincel, en este caso Trim Dynamic, que es lo mismo que BCD. Y este pincel, a priori, si lo aplicáis sobre una zona plana, tampoco hace mucho. Simplemente va quitando un poquito de detalle, pero si lo hacemos por un borde... Podemos ir consiguiendo este efecto de madera machacada. Para eso, pues nada, simplemente vamos pasando de una forma bastante descuidada. En vez de intentar hacer una línea recta y suave, vamos haciendo trazos cortitos separados y nos va dando esa variedad. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues por aquí tendríamos ya el primer pase de detalles del escudo. Imagino que os costará un poco el acostumbraros a Z-Brast a la vez que aprendéis a cómo aplicar detalle. Pero bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Para panear, Alt, clic derecho. Para orbitar, clic derecho. Para hacer zoom, Alt, clic derecho. Soltamos Alt. Para cambiar de subtools, Alt y clic izquierda, normal y corriente. Para cambiar de material, aquí a la derecha. Y tenéis un montón para probar. Y por último, para los pinceles, la tecla B. Y tenemos aquí todos los pinceles que yo os recomiendo que probéis para ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!